Agradecemos a la Facultad de Lenguas el abrirnos las puertas para iniciar desde aquí en Jambra Universitario, esta producción de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi nombre es Lorena Graniel y me da muchísimo gusto saludar a Dayana Pérez. Muchas gracias Lorena, a todos ustedes los invitamos a que se queden a lo largo de este programa para que conozcan más de todo lo que ofrece nuestra Facultad de Lenguas de nuestra Casa de Estudios. Asimismo, les recordamos contactarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook nos encuentran como UAMX Televisión, Twitter arroba UAMX TV, nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia y comentario en jambrauniversitario arroba yahoo.com.mx Y recordarles que la Universidad Autónoma del Estado de México es Humanismo que Transforma. ¡Comenzamos! Amigos, continuamos aquí en la Facultad de Lenguas. Me acompaña Amelia Swinton, quien está como profesora asistente aquí en la Facultad de Lenguas para que nos platiques por favor, Amelia, tu experiencia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Sí, gracias, pues mi estancia aquí ha sido muy buena, toda la gente aquí en la Facultad de Lenguas son muy amigables y amables y sí, me dieron un bienvenido bastante grande, entonces sí, siento muy a casa aquí. Bien, ¿recomendarías que algunos otros profesores de Estados Unidos, porque ella nos acompaña de Estados Unidos, de Norteamérica, a que vengan a hacer estancias, trabajar o que vengan a estudiar en la Universidad Autónoma del Estado de México? Sí, claro, pues yo creo que como nuestros países son como muy vinculados, es importante que tenemos más intercambio entre los dos, entonces yo por ejemplo vine acá para aprender más de México, como conocer a mi vecino mejor y yo creo que sí, sería una muy buena idea venir aquí a la universidad a hacer un intercambio. Por último, que nos regales una opinión del país en general, de los mexicanos, que nos pudieras hablar por favor. Pues yo creo que es difícil como tener una opinión sobre todo un país, pero mi estancia como dije ha sido muy agradable y yo creo que los mexicanos, la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas que he conocido han sido gente muy abierta, muy amable, con comida excelente y sí, pues mi opinión es muy positiva. Agradecemos mucho a Amelie esta entrevista para Enjambre Universitario. Nosotros vamos a la sección Conoce tu Universidad. A nombre de la Fundación UAMX les damos la más cordial bienvenida en este maravilloso lugar en Contepec, Michoacán, la Hacienda Cantalagua, donde será la sede de nuestro cuarto torneo de golf como parte de las acciones fundamentales que día con día realiza la Fundación UAMX en pro de nuestros jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México. Te invitamos a participar a nuestro gran torneo de golf, donde te podrás sumar a apoyar a uno de nuestros jóvenes a continuar y a terminar sus estudios. Para hablar acerca del torneo, los invitamos a escuchar a Luis Salas, quien nos dará toda la información relevante acerca de él. Hola, ¿qué tal? A través de la Fundación de la Universidad Autónoma del Estado de México, los queremos invitar a su cuarto torneo de golf jugando por la educación, que esta vez se realizará en el bello lugar del Club de Golf Hacienda Cantalagua. El formato será de AGOGO, jugadores de cuatro equipos con un costo de $17,000 pesos o individual $4,500. Contaremos con grandes premios como un automóvil último modelo al mejor OJES general del torneo, un automóvil y un carrito de golf para los Hauling Ones, cinco premios de OJES en cada par tres. Asimismo, los invitamos a pasar un excelente fin de semana con su familia, ya que contaremos con promociones en el Hotel Hacienda Cantalagua para poder jugar este torneo. Los invitamos y los esperamos a ayudar a la educación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Amigos de Enjambre Universitario, nos encontramos con la licenciada Leslie Pastrana Mejía, ella es la coordinadora de Relaciones Públicas y Eventos de la Fundación OEMEX. Nos viene a platicar del cuarto torneo de golf que realiza esta fundación, y bueno, para que nos platiques de qué va este torneo, cuándo es, las fechas, el lugar. Claro que sí, hola amigos, buenas tardes. En referencia al cuarto torneo de golf, se va a llevar a cabo el sábado 16 de abril, es en Hacienda Cantalagua. Estamos invitando a todos los jugadores, a nuestros amigos golfistas, a que participen en él. Es un evento muy bonito, sobre todo por la labor que está haciendo la Fundación a través de este tipo de eventos. Nosotros los invitamos a que participen en dicho torneo, y aparte todos los fondos recaudados van a destinarse a las becas de titulación para seguir apoyando siempre a nuestros jóvenes universitarios. Bien, ¿dónde podemos encontrar más información respecto a este torneo? Redes sociales, la página de la universidad, ¿qué nos pudieras compartir? Claro que sí, todo lo referente a la Fundación OEMEX, a los teléfonos el 2803318 y 2129209. Estamos ahí para servirles, también al correo electrónico fundación, arroba fundacionuimex.org, o en nuestra página que es www.fundacionuimex.org. ¿Quiénes participan? ¿Universitarios, público en general? ¿Qué nos comentes? Claro que sí, todos están invitados, recibimos al público en general. El torneo va a ser en Hacienda Cantalagua, sin embargo la mayoría de nuestros participantes han sido de Toluca, del Valle de México, de la Ciudad de México. Ahora por la cercanía estamos invitando a la gente de Morelia, de Querétaro, todas las personas que estén interesadas sin duda pueden acudir. ¿Dónde pueden inscribirse los costos de este torneo para enterarnos también? Claro que sí, se inscriben directamente a los teléfonos, en la página, en los correos, tenemos diversas formas de pago, estamos tratando de que sea muy práctico para todos. El formato que vamos a jugar en esta ocasión es 4SOM AGOGO, estamos inscribiendo tanto individual por un costo de 4.500 pesos, o el 4SOM que es de 17.000 pesos, esto le incluye el kit de bienvenida, el desayuno buffet, la taquiza, la premiación, la comida de premiación, y aparte entran a una rifa todos nuestros participantes. Licenciada Leslie, ¿qué nos compartas también la premiación para que se motiven aquellos participantes en el cuarto torneo de golf? Claro que sí, estamos premiando a los cuatro hoyos par 3 que tiene nuestro club Haciendo Acantalagua, con un automóvil último modelo al primer Hauling One, en un hoyo 16, en un carrito de golf Easy Go en el primer Hauling One, en el hoyo 3, y tenemos también un automóvil último modelo al mejor hoyés general del torneo. Bien, licenciada, ¿qué nos compartas también de nueva cuenta estos datos generales de dónde va a ser el torneo, cuándo va a ser, quiénes participan, y los costos para que hagas una invitación en general para todos aquellos interesados en ayudar a la Fundación OEMX? Claro que sí, con gusto, la inscripción individual tiene un costo de 4.500 pesos, por 4SOM es de 17.000 pesos, los esperamos el sábado 16 de abril en Hacienda Acantalagua, la información o algunas inscripciones la pueden hacer directamente en los teléfonos de la Fundación, es el 2803318 o el 2129209. Pues agradecemos mucho a la licenciada Leslie Pastrana Mejía, quien es coordinadora de Relaciones Públicas y Eventos en la Fundación OEMX, todos aquellos interesados consultar www.omx.mx para ayudar a estas labores que hace la Fundación OEMX. Continuemos con más aquí en Enjambre Universitario. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales a través del Facebook como OEMX Televisión y en el Twitter arroba OEMX TV, nuestro correo electrónico en enjambreuniversitario arroba yahoo.com.mx. Es momento de ir a un corte, estás en Enjambre Universitario. Ahora nos encontramos con la licenciada Nayeli Hernández, ella es coordinadora de la licenciatura en Lenguas de esta facultad, bien Nayeli, que nos pudieras platicar a todos nuestros amigos de Enjambre Universitario un poco sobre el plan de estudios de esta licenciatura. Claro que sí, buenas tardes. Pues mira, el plan de estudios consta de cinco años, se llama la licenciatura en enseñanza en inglés, son los diez semestres, y pues prácticamente tenemos dos énfasis en esta carrera. Es la licenciatura en inglés y licenciatura en francés, y cada una de estos dos idiomas tiene dos vertientes, que es la traducción y es la docencia, y prácticamente nos dedicamos a crear docentes, traductores e intérpretes. Muy bien. Bueno, yo teniendo ahorita la pregunta, ¿cuál sería entonces el campo de trabajo para todos aquellos egresados de la Facultad de Lenguas? Pues prácticamente sería mucho de docencia, pero también tenemos alumnos trabajando tanto en traducciones como en interpretaciones. Entonces, realmente el campo de trabajo es amplio, pero también se necesitan estas especialidades. Una vez que en cinco años no pueden ver como que todas las materias, entonces una vez egresando, ellos pueden decidir por una especialidad, y entonces trabajar con esto y dedicarse a la docencia, a la traducción, a la interpretación, al subtitulaje. También tenemos materias para su titulaje. Muy bien. Y bueno, también mencionando del plan de estudios, ¿este es flexible? ¿Los alumnos pueden elegir? ¿Hay algunas materias que son seriadas para todos aquellos interesados? Sí. Ahorita no tenemos materias seriadas como tal por el sistema de control escolar, pero sí nosotros recomendamos en los tutores, o incluso yo como coordinadora, tomar sí algunas materias que van de forma seria, pero no están restringidas por control escolar. Sin embargo, sí necesitamos que vayan siguiendo, bueno, teniendo este orden y tenemos las trayectorias, ¿no? Sí, sí es un modelo flexible, ellos sí pueden tomar tanto temas selectos como temas complementarios, y ya sean de traducción o sean de docencia. Tenemos temas selectos para las dos áreas. Muy bien. Y bueno, un comentario final para todos nuestros amigos. Pues que los invitamos, se acerquen aquí a la facultad, vean e investiguen más sobre nuestros planes de estudio, están también en la página de la universidad, en la página de la facultad, y tenemos otra licenciatura, que es la licenciatura en la enseñanza del inglés, para aquellos maestros que están en activo y totalmente a distancia. Ah, muy bien. Y bueno, todos aquellos que quisieran participar, todos maestros en educación a distancia, ¿cómo lo pueden hacer? Tenemos las convocatorias que se abren, bueno, ahorita acaban de pasar, que fueron en febrero, y tendría que esperarse hasta agosto, una vez que salen los primeros resultados, para que se abra una segunda convocatoria. Son como requisitos maestros en activo, que lleven un año, un año y medio dando clases, y que tengan esta experiencia, porque como es a distancia, necesitamos como, más bien, muchas de las materias son teóricas, y tienen que ser aplicadas a sus salones de clase. Muy bien, agradecemos muchísimo a Nayeli Hernández, toda esta explicación sobre el plan de estudios de la licenciatura en lenguas. Nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Amigos de Enjambre Universitario, nos encontramos con la maestra Elizabeth Martínez Pérez, ella es coordinadora de extensión y vinculación de la Facultad de Lenguas, que nos pudiera platicar, maestra, sobre los servicios que esta facultad ofrece a todos aquellos interesados que quisieran formar parte de este plantel. Mira, pues ahora sí que podemos empezar por el área de certificación, todos aquellos que quieran ingresar a un posgrado, a una especialidad, pues aquí les ofrecemos el examen de certificación, para que ellos puedan sin problema ingresar a sus posgrados, ya que es uno de los requisitos que les solicitan en las diferentes instituciones. Esa es la primera unidad. Tenemos otra, que es la de cursos, donde ofrecemos cursos de inglés a diferentes niveles, y bueno, puede ser para niños, adolescentes, adultos, y bueno, tenemos diferentes idiomas, no solamente inglés, también tenemos francés, italiano en algunos casos, cuando se nos solicita, y bueno, puede ser un curso de inglés en general, o puede ser un curso especial para preparación para alguna certificación internacional. Y finalmente, el último departamento, que es el de traducción. En el de traducción podemos realizar traducciones de diferentes idiomas. Puede ser de inglés, que es el más común o el que llega normalmente aquí como solicitud, pero también tenemos algunos otros idiomas europeos, como es el francés, el italiano, el alemán, y bueno, un poco más, digamos que alejados, ya en Medio Oriente. También tenemos coreano, japonés y chino. Esos son nuestros tres departamentos. Muy bien. ¿Y por qué no invitar, maestra, a todos aquellos a que asistan a esta facultad y conozcan ese plan educativo, y por supuesto, la oferta educativa de los diferentes espacios con los que cuenta esta máxima casa de estudios? Claro que sí. Pues ahora sí que los invito a que vengan a conocernos. Con todo gusto nosotros estamos aquí en la Facultad de Lenguas, ubicados en Venustiano Carranza y Jesús Carranza, y digamos que físicamente estamos en el edificio C. Ustedes pueden ingresar por la calle de Venustiano Carranza, y aquí con todo gusto les podemos informar más acerca de cómo integrarse a la facultad. Agradecemos muchísimo a la maestra Elizabeth Martínez Pérez, coordinadora de Extensión y Vinculación de la Facultad de Lenguas, esta información sobre los servicios que ofertan. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por haber venido. Nosotros continuamos con más aquí en Enjambro Universitario, y es momento de dar paso a la sección Nuestro Espacio. La Biblioteca Alaide Fopa de la Facultad de Economía cuenta con un acervo bibliográfico de 12.344 títulos y 23.797 volúmenes, 30 suscripciones a publicaciones periódicas nacionales y 6 internacionales, un diario local y dos nacionales. Además cuenta con recursos de información digital como suscripción a 35 bases de datos, entre las que destaca Redalic de la OAM. Teniendo como objetivo que la biblioteca es un instrumento dinámico para la educación de nuestro organismo académico, los procesos como son el préstamo a domicilio y búsqueda de material, se realizan de forma electrónica, agilizando los servicios. En cuanto a las bases de datos, destaca la modalidad de acceso remoto, para lo cual se debe cumplir con los requisitos establecidos en el apartado de biblioteca digital, con la finalidad de apoyar y cubrir las necesidades de información, no solo de los estudiantes, sino de los propios investigadores y profesores que integran esta comunidad. En la Universidad Autónoma del Estado de México, se trabaja bajo el sistema bibliotecario que permite el acceso a todas las bibliotecas de la institución. Asimismo, se cuenta con convenios interbibliotecarios con el Colegio Mexiquense y la Facultad de Economía de la UNAM. Las áreas con las que se cuenta físicamente son cubículos de estudio grupal, módulo de servicios e información, salón audiovisual, dos salas electrónicas para el uso y consulta de base de datos, acervo general y de referencia, publicaciones periódicas, tesis de licenciatura y posgrado, sala de estudio libre y consulta, cabinas de estudio individual. La Biblioteca LAI de FOPA te invita a conocer su acervo y los servicios y áreas que tenemos para ti. Nos encontramos con el doctor Uriel Ruiz, quien es el coordinador de posgrado de la Facultad de Lenguas, para que nos platique de los programas que oferta esta facultad en posgrado. La Facultad de Lenguas tiene dos posgrados, dos maestrías, lo que es la maestría en lingüística aplicada, que esa la tenemos desde el 2005, que es un programa que está registrado en CONACYT y que pertenece al PNPC desde esa fecha y actualmente se dio el registro nuevamente en el 2015, nos lo dieron por tres años, entonces está vigente. Y la otra maestría es la maestría en enseñanza del inglés, esta maestría es en modalidad a distancia y bueno, es una oportunidad para que la enseñanza del inglés llegue a todo el mundo, no nada más a un nivel más local como sería la maestría en lingüística aplicada. Agradecemos mucho la presencia del doctor Uriel Ruiz, coordinador de posgrado de la Facultad de Lenguas, por esta información, ya saben a todos los interesados, consultar más en www.umx.mx o bien en la página de la Facultad de Lenguas. Vamos a un corte, no le cambies, estás en Enjambre Universitario. Gracias por continuar con nosotros aquí en Enjambre Universitario, nos encontramos en la Facultad de Lenguas con alumnos de la licenciatura en Lenguas, ellos son... Uriel Jessica Que nos platiquen de su experiencia en estudiar en esta universidad. Bueno, la facultad es algo agradable, el ambiente es muy sociable, la verdad ha sido una experiencia muy buena, dentro de un año y medio que llevo estudiando, ha sido una gran experiencia. Jessica, que les recomiendes a todos aquellos que todavía no entran a la universidad, estudiar en la Facultad de Lenguas. Claro, porque pues pueden aprender, no sé, francés, inglés, y aparte adquirir habilidades para ser docente o traductor. Continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Música Amigos, los invitamos a que estén pendientes en Enjambre Universitario, ya que como el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Lenguas, así estaremos visitando los diferentes espacios universitarios de esta máxima casa de estudios. Nosotros damos paso a la sección Panorama Universitario. Impulsar el periodismo especializado no es asunto menor, pues hoy más que nunca necesitamos de gente preparada, responsable, con un alto sentido de ética profesional y convencida de su labor. Así lo señaló la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAM, Rosario Pérez Bernal, durante la ceremonia inaugural del Diplomado en Periodismo Especializado. La servidora universitaria consideró que la labor periodística no se forja de un día para otro, más bien no termina nunca, motivo por el cual felicitó y reconoció a los 20 estudiantes inscritos en este programa académico. Para el ejemplo universitario, con información de Anne Reyes, Daisy Hernández. Como consecuencia del impacto de las actividades del hombre en México, al menos 41% de las especies de vertebrados se encuentran en peligro de extinción y han desaparecido 100 especies, incluidos 18 mamíferos, entre ellos el lobo mexicano, señaló el fotógrafo conservacionista Leopoldo Islas Flores, durante la inauguración en instalaciones de la Facultad de Medicina de la exposición fotográfica Lo imperceptible de la naturaleza. El fotógrafo presentó las 43 imágenes digitales, macro, de flora y fauna del territorio mexiquense que conforman esta serie, que le permite mostrar sus estudios y habilidades enfocadas a la conservación de la belleza y riqueza de la naturaleza. Para Enjambre Universitario, con información de Paulina Fuentes, Marisol Alonso. La Unidad Académica Profesional Tianquistenco de la UAM cuenta con 15 laboratorios que tienen como objetivo atender la demanda de los cuatro programas educativos que imparte y ofrecer a los estudiantes las herramientas e infraestructura necesarias para acceder a una formación integral y de calidad. Alumnos de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana y las Ingenierías en Plásticos, Producción Industrial y Software pueden acceder a los laboratorios de diseño, desarrollo de software, química, criminalística, cómputo y redes, software embebido, redes y manufactura. Para Enjambre Universitario, con información de Anne Reyes, Marisol Alonso. Agradecemos mucho a la Facultad de Lenguas que nos haya abierto las puertas para que conozcan también toda su oferta académica y servicios que tiene este espacio académico. Los invitamos a que estén pendientes ya que estaremos visitando los diferentes espacios universitarios y nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico enjambreuniversitario arroba yahoo.com.mx en el Facebook como UMX Televisión y en el Twitter como arroba UMX TV. Asimismo, les recordamos visitar la página de la universidad www.omx.mx para que conozcan más de la oferta educativa. Asimismo, recordarles navegar a través de www.omx.tv, nuestro sistema de televisión por Internet. Y recordarles que la Universidad Autónoma del Estado de México es humanismo que transforma. Muchísimas gracias.